Esta noche os invitamos al cine, así que preparen palomitas, acomódense en sus butacas y aléjense de sus parejas, porque la película que vamos a ver se titula Infidelidad, y trata como no, de este incumplimiento del compromiso de lealtad, que en su acepción más común se refiere a un concepto sexual, que viene a determinar que solo se deben mantener relaciones íntimas con la persona que hemos decidido mantener a nuestro lado. Pero este concepto se pone en tela de juicio en este film, el primer largometraje del director argentino Miguel Oscar Menaza. Teniendo en cuenta que era mi primer largometraje, que las actrices protagonistas eran su primer largometraje, y muchos de los técnicos eran su primer largometraje, yo creo que ha sido realmente una experiencia maravillosa. Después de estrenarse y con mucho éxito en Buenos Aires, Madrid y Barcelona, Infidelidad entre interrogantes llega a Málaga, dispuesto a seducir al espectador. Como diciendo que la infidelidad es relativa, digamos, ¿no? Entonces la película muestra que una mujer joven, casada, que ama a su marido, que desea a su marido, lo engaña al marido con el amigo y sigue viviendo con el marido, no la mata, no le pega, no le hace nada, es feliz, ¿no? Digamos, si sigue en la relación. Con Silvia le contó a su marido que nos acostamos. Hay cosas que me resultan impresionantes, aunque no lo sé. Una se puede acostar con un hombre sin amar, si te le hagas de irse a vivir conmigo. Yo te amo y también te deseo. Yo también. Hay cosas que son más fuertes que el amor y el deseo. Eso. Eso me volvió loca. Y quise alcanzar de ese límite toda su dimensión. Y me acosté con Gustavo. Claro, ella es una joven llena de energía, ¿no? Estudia, se ha casado y tiene una relación con el marido, que es una buena relación, ¿no? Ella conversa, estudia psicoanálisis, el marido es psicoanalista, entonces digo que es una relación fantástica. Pero digo que ella no es porque esté mal con el marido, es porque descubre el deseo, entonces descubre. Ella se creía que el marido era lo único del mundo, miraba por sus ojos y entonces cuando descubre el deseo es una sorpresa para ella. Infidelidad aborda el tema de las relaciones de pareja, del amor, del odio, de la amistad y los celos, a través de unos personajes que se encuentran y charlan mientras esperan turno para su sesión de psicoanálisis. Lo que yo quiero mostrar es que hay una realidad cotidiana que nadie quiere ver o nadie quiere hablar de ella. Muestra, me parece, también cosas que pasan en la realidad, que a veces pasa en la fantasía y uno no se anima a seguir preguntándose para dónde o cómo sería esa situación. Y yo creo que esta película nos muestra fundamentalmente esa diferencia, que la infidelidad femenina es tolerada, que además no se castiga, él la perdona. Él la perdona y además la perdona porque ella se lo pide, porque él ni siquiera considera que eso sea un acto que merezca o no perdón, no es un delito para él. Si yo creo que el otro es propiedad privada mía, que es lo que pasa cuando yo reacciono con mucha agresividad a la infidelidad, cuando el marido reacciona muy agresivamente, es porque cree que la mujer es suya. ¿Cómo te has ido con otro si tú eres mía? Entonces, si no hay ese sentido de propiedad, no puede haber una reacción de violencia contra el otro. Entonces, esta película nos muestra eso, que ellos están casados, que se aman, pero que no son ninguna propiedad del otro. Tienen cada uno su libertad y es su libertad la que los lleva a la elección de compartir su vida. El propio Miguel Óscar Menasa forma parte del reparto de esta película, junto a actores como Luis Miguel Seguí, Adrián Castaño, Cruz González y Olga de Lucía, todos producto del taller de teatro del Grupo Cero, una escuela de psicoanálisis muy versátil. Hacemos pintura, hay talleres de poesía, hay psicoanálisis, seminarios, ¿no? Entonces, ahora hacemos cine, entonces siempre hay mucho movimiento y todo el tiempo también te sirve para no quedarte estancado en un lugar, ¿no? Que conoces gente, tienes que pasar muchos obstáculos en el sentido que se producen muchas situaciones nuevas, que tienes que ir y que el psicoanálisis te ayuda a ir resolviendo e ir, ¿no? Y otra actriz, está muy conocida en el celuloide español que aparece en la cinta, es Antonia San Juan, que ya había trabajado junto a Menasa en otros proyectos. En enero de 2006, el director la eligió para el papel protagonista del cortometraje La Familia Española y hace unos años, la actriz llevó a los escenarios de teatro un guión adaptado del director y productor, Mujeres Escritoras. Es que piensas abandonarme como un mariquita. O tal vez el hombre necesita confesar algún pecado. La historia del largo surge porque el rodaje de La Familia Española fue tan amable, ella decía como un baño de agua tibia, que entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un largo, no? Fue así. También es un personaje que se ve mucho en la vida real, ¿no? Que hay muchas personas depresivas que han perdido bien un ser querido o bien un ideal y que quedan atrapadas en esa red, ¿no? Y van una especie de ser muerto en vida. Entonces, Sofía es una esperanza en el sentido de que abre una puerta para que a través, digamos, de una terapia la persona pueda recuperar o empezar una nueva vida. El rodaje de infidelidad se realizó durante cinco intensas semanas en Madrid y en Villanueva de la Cañada. Duró un mes, un mes, pero de once horas diarias de trabajo. Los domingos no trabajábamos, los sábados trabajábamos mediodía, la gente estaba de acuerdo con eso y bueno, después tres meses de postproducción, ¿no? Infidelidad tal vez sea un compendio de poesía, psicoanálisis y cine, ya que su director es además poeta, psicoanalista, pintor y editor. La película es poética, pero no poética porque se dicen frases poéticas, que a lo mejor alguna frase se dice. Poética porque tiene como un armazón poética, digamos, ¿no? En el sentido de que no funciona, no hay, el tiempo no es cronológico, ¿no? El tiempo, no, para atrás, ¿no? Como generalmente ocurre en los sueños. El psicoanálisis está porque está en nosotros. El 90% de los participantes de la película se psicoanalizan por su cuenta, ¿no? Por su cuenta no, con un psicoanalista, ¿no? Pero, digamos, claro, en su cuenta, por su decir, pues, ¿no? Entonces quiere decir que eso estaba el psicoanalisis presente en el sentido de que no hubo tensión, no hubo gritos, no hubo desmayos, nadie se rompió en la pierna, nadie gritaba, nadie se hacía el histérico, entonces el remanso es ese, ¿no? La infidelidad es una cuestión abordada de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Socialmente, nuestra cultura siempre se ha visto mal, aunque también siempre ha existido. Menaza, como médico psicoanalista, trata este tema basándose en los miles de casos clínicos que han llegado a su consulta. Así que, cuidado. Tarde o temprano hay un engaño, tarde o temprano hay un hombre que se cruza en el camino de una mujer, tarde o temprano hay una mujer que se cruza en el camino de un hombre, más allá de la situación estable que se vive, ¿no? Parece muy fantástica la película porque ocurren cosas así, pero yo creo que la realidad es así. Que la realidad que nos muestran los periódicos, los medios de difusión, es que la gente se mata por estas cosas. Pero también es cierto que la gente perdona estos deslices. Yo en mi trabajo como psicoterapeuta, como psicoanalista, a mí se me presentaron muchos casos así, de parejas que no se separaron a pesar de engañarse o a pesar de que uno de ellos tenía un hijo con una tercera persona, ¿no? O sea, suele pasar más de lo que... Suele pasar más de lo que aparentemente se dice y nunca o no nunca, que no es como cuentan de que cada vez que pasa eso hay un muerto, ¿no? Es una cosa que culturalmente se ha aceptado como mala y prohibida y dañina. Y yo creo que hay situaciones en la vida donde existen más personas que esa a la cual uno le ha entregado su amor, por decirle de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, que la vida es una sola y que ninguna situación de este tipo debiera significar una ruptura o un desamor, ¿no? En la relación anterior. Esta comedia va a poner en cuestión el sentido común, vulgar y popular de los celos y también el sentido intelectual de los mismos. Enredos, humor, situaciones reales y cotidianas de la vida donde todo espectador se reconocerá, seguro, en alguna de ellas y le arrancará más de una sonrisa y carcajada. El público, si no se identifica con uno, se identifica con otro pero no puede salir de la película sin sentir que algo habla de él. ¿Y si entre la sala de butacas hay algún que otro infiel? A los infieles les diría... Claro. Adelante. Y además pregúntense a quién les son infieles porque uno a veces es infiel a la mamá, a la moral que nos aprisiona, a cosas en las que uno no cree. Entonces, bueno, adelante con el deseo, adelante con el deseo propio para ver para dónde va. El que se deja llevar pero por el tema es Miguel Oscar Menaza que continúa abordando la cuestión de la infidelidad en su próximo proyecto cinematográfico. Es sobre el mismo tema, es una trilogía de la infidelidad que tengo. Pero ya en la segunda película hay un hijo de por medio. De la infidelidad hay un embarazo. Entonces, ¿cómo resuelve una pareja esa situación? Pero como todavía queda mucho para ver la resolución de esta trilogía, sacamos las entradas para esta película. Os espero en el Cine Albenis. Vamos a estar toda la semana, tres funciones por día. Espero que con la participación vuestra estemos dos semanas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!